El día lunes 13 de septiembre, una mujer dio a luz justo en la entrada de una clínica del IMSS-Bienestar en el municipio de Ocosingo. En el video subido a redes sociales se muestra cómo su acompañante, al parecer su esposo, le ayuda mientras un médico observa y aparentemente da indicaciones durante este proceso. Ante ello, el supervisor médico del programa IMSS-Bienestar en Chiapas reconoció que la paciente, una joven de 22 años de edad, acudió a dicha clínica. Sin embargo, en el video que se difundió no se aprecia el momento en que finalmente fue atendida. De 39.2 semanas de gestación, el cual no llevó control prenatal con nosotros, llevó control prenatal en otra institución de salud, en otro hospital. Entonces, ella fue valorada ese mismo 13 de septiembre y por no presentar trabajo de partos efectivos, la derivaron a su casa. Minutos después de este hecho, los dolores de parto comenzaron a intensificarse y por ello acudieron de manera inmediata al Hospital Rural de Ocosingo. El producto ya estaba en forma de expulsión, el trabajo de parto de forma expulsiva o fortuita. Entonces, nuestro equipo médico inmediatamente la ingresa a urgencias al área de topología en donde se valora tanto a la madre como al producto. Está estable y la paciente también. Ante ello, hizo un llamado a mujeres embarazadas, sobre todo de comunidades rurales, a acudir a las clínicas públicas de sus localidades para su control prenatal y así prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la vida del producto y de la madre. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.